La Paz Y a dónde está el amor, pa' dónde corrió Te lo llevaste quizás pa' dónde, mejor de mi alma De ver que en mi pecho se esconde, un sentimiento que mucho me mata La vida nos deja con rencores, con donos, me encanta Y siempre curar los dolores, con donos, me encanta Y tú me eriste el alma dejándome así No te importo qué tanto te quisiera yo Porque será que siempre me pagan a mí Y me llego el alma cuando doy amor Porque será que siempre me pagan a mí Y me llego el alma cuando doy amor Y cuando te he visto pasar un rato más alegre como alguna da Entonces si me dan lo bello de buscar Entonces cuando a mí me amas Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me dan lo bello de buscar Entonces cuando a mí me amas Tú decías que siempre serías mío Todo fue una mentira Te dejaste sin nada, nada Tú decías que me amaba Y nunca me querías Te dejaste sin nada, nada Te dejaste sin nada, nada Te dejaste sin nada, nada ¡Gracias! 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 Yo te quiero que no quieras Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Lo quedo mirando y no sé que me da Desde me sona nerviosa Pero cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por ese adiós yo le pito la verdad Que todo le pase a otra ¡Amor! Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida no la llegue Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel Pero no importa porque sé que un día Tu sentado lo tendré en vos Esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida no la llegue Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su piel